Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno, voy a hablarte sobre este smartphone que tengo aquí este es el OnePlus 10 Pro, 5G 10 Pro bueno, el mejor OnePlus que hay ahora mismo en el mercado y como decirte, es un smartphone que me ha sorprendido bastante es un smartphone que realmente es un gama alta, es un gama alta premium, prácticamente podemos decir, no solo por su precio porque está alrededor de los 900 euros, aunque ya lo puedes encontrar por precios bastante bastante más baratos, creo que ya puedes encontrarlo por en torno a los 600 incluso 550, si no me equivoco y me parece un smartphone súper completo, bueno, tan completo que realmente este no voy a decir, bueno, sí, tengo la intentación de comprármelo y ha sido mi smartphone de cabecera pues prácticamente en las últimas tres semanas, es verdad que he cambiado un par de días con algún otro smartphone, con el Sony que te revisé hace nada pero la verdad es que he estado súper súper contento con este smartphone que me ha sido, pues yo creo, una de las grandes sorpresas del año es un smartphone que me recuerda muchísimo a su primo que es el Oppo Find X5 Pro si es verdad que perdemos algunas cositas, especialmente perdemos en cuanto a cámara no tanto por su software, por su procesado sino en cuanto a capacidades, básicamente el gran angular y el telefoto son un poquito peores pero por el resto, la verdad es que estamos ante un smartphone que dices tú, es que no le puedo pedir o que le puedo pedir más a un smartphone de 2022, ya casi 2023 porque es que tenemos una pantalla 2K una pantalla con tecnología LTPO de hasta 120 Hz carga inalámbrica, carga rápida de verdad, tenemos doble altavoz tenemos unos sensores de calidad ¿qué más puedo decir? el último procesador, el Snapdragon 8 Generación 1 no sé, resistencia al agua yo te digo, a mí me parece que es un smartphone que me ha sorprendido bastante y muy recomendable es más, ella tiene Android 13 para que lo sepas, ya se ha actualizado Android 13 y parece que va a seguir tenemos una capa de personalización que es esta de Oxygen X que lo cierto es que va súper fluido no puedo decir otra cosa todo, todo lo hace bastante bien las animaciones son las justas necesarias tenemos capacidad de personalizar como queramos pero tampoco tenemos prácticamente prácticamente no, no tenemos nada de blog web quitando la propia calculadora y cuatro cosas más pero no es, no sé me parece un smartphone bastante, bastante bueno y que la verdad es que si estás en este vídeo porque estás dudando si comprártelo o no comprártelo comparando con algunos otros del año yo no me lo pensaré mucho porque realmente merece la pena ¿por qué digo esto? porque podría decírtelo, ¿no? esto lo comparo con un Samsung Galaxy S22 Ultra y si es verdad el S22 Ultra es mejor en líneas que reales pero diferencia de precio la verdad es que yo creo que te estás llevando algo muy parecido es decir, que realmente merece la pena y no vas a echar en falta tantas cosas como te imaginas comparado con un Oppo Find X5 Pro yo creo que este año sí que es posible que se lleve la mejor cámara o una de las mejores cámaras quitando el Google Pixel pues realmente ya te digo el gran angular es lo que más vas a echar de menos porque el resto la verdad es que se comporta muy similar incluso mejor porque el sistema operativo te limita menos cosas digamos que es menos agresivo a la hora de limitar aplicaciones en segundo plano es mejor que un Vivo X80 Pro tiene mejor autonomía tiene mejor rendimiento general mejores sensaciones y aún así me gustó bastante es más compacto también tiene un diseño si es verdad que esta parte trasera no me cae convencer esta es la funda con la que te viene te viene con una funda de silicona pero se lo quito pues vais a ver la construcción aquí es como un satinado tal no sé si es cristal yo me imagino pero bueno no es el más bonito del mundo es cierto el módulo pues bueno se parece un poco a Freezer pero ahí está ¿y qué te puedo contar? pues a ver me ha gustado es que quiero ser muy directo con estas cosas hablando de los móviles y realmente si es verdad que no te ofrecen nada que no tenga el resto de smartphones no es ese tipo no es que digas no es que tiene por ejemplo hablando de Leopold tiene mejor gana angular porque usa el mismo sensor que la principal no usa el distinto pero sigue teniendo bastante buena calidad no tiene un SP como puede tener el Sony Windows Ultra no tiene una estabilización de locos como puede ser el vivo X80 pero no que digamos que no es uno de esos smartphones que tiene ese extra que podemos ver y que por eso pues igual son una gama ultra previo pero esto es un gama alta de verdad ya te digo ya está actualizado en la última versión de Android que eso muy pocos lo pueden decir yo creo que están solo los Samsung y no sé si el Oppo Find X5 Pro también lo tiene pero este ya está esa versión y se actualiza bastante cuando lo he tenido se ha actualizado dos o tres veces para hacer seguridad alguna cosilla y luego aparte de 13 y oye muy bien tema de cobertura muy bien todo todo la verdad es que los pagos van muy bien la huella sin problemas va fluido que es que te digas un smartphone genial tenemos no tenemos una pantalla muy curvada si es curvada pero no es tan curvada como otros a ver si lo puedes ver ahí vale y así le pones la funda pues no lo vas a notar muchísimo y así le pones vas a estar bueno así le pones y�� ¿Sea graciosa per se o como la cuentas? Pues Jordi, ¿qué quieras que te diga? Se tiene que dar una combinación de ambas cosas. Desde luego, si eres bueno contando historias, puedes levantar una historia que sea regulera y al revés, no. Una historia buena te la puedes cargar, si no la sabes contar. Claro, es una cuestión de lo importante que es la forma en todo. Hay gente que te hace gracia y es por cómo... Y fallos que he notado con él. Si noté un fallo a la hora de actualizar la Android 13, que hubo una serie de problemas que no, digamos que lo actualicé y luego lo restablecí y no sé, una cosa rara que me da problemas con WhatsApp y tal, pero simplemente lo actualicé de cero y ya fue perfecto. Es decir, lo reinicí de fábrica y ya fue perfecto. Y luego, pues la cámara frontal, igual sí podría mejorar un poquito porque es verdad que ahora hace fotografías especialmente de noche. Tiene como una especie neblina, pero por el resto, no sé, es un smartphone perfecto. Yo creo, yo ya te digo que es que ahora mismo lo puedes encontrar. A ver, lo voy a mirar. Tengo aquí Google abierto, ¿no? Y lo he puesto... Siempre tengo Google. Voy a ver precios. De aquí me sale, por ejemplo, que lo puedo tener recondicionado por 700 euros. Aquí lo... Ah, no, el 10T. Vale, el 10T es 799 euros en Amazon. Está bastante bien. En Word en 759. Aquí lo puedo encontrar por 639. Hay ofertas que si te puedes buscar, las hay. Y la verdad es que está interesante. Y ya te digo, es el mejor que tiene OnePlus porque el 10T, puedes decir, el 10T parece una versión superior, tal. No, es más barata, tiene peores cámaras y tiene alguna cosilla por ahí que tampoco llega a superar a este Pro. Así que, bueno, es muy recomendable. Las cámaras, ¿no? Porque voy a hablarte un poquito de ellas. Me ha gustado mucho cómo procesa la imagen. Es un proceso de imagen bastante natural. No tiene... De día no vas a tener ningún tipo de problemas. Prácticamente casi ningún escenario, obviamente. Un buen enfoque también. Tenemos, como se dice esto, un buen HDR. Tenemos, por ejemplo, el retrato lo recorta todo muy bien. Tenemos un gran angular que funciona guay. No hay demasiada distorsión. Una normal que está bastante bien. También un telephoto 3.3 de 8 píxeles. Que, bueno, la resolución no es la mejor, pero no está nada mal tampoco. Y ya te digo, de día me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. De noche, pues la verdad es que me ha sorprendido. Si es verdad que no es el mejor, ¿vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Yo creo que los que te he estado hablando antes tienen un poquito mejor cámara nocturna. Un poquito mejor procesado. Pero aún así sigue siendo un móvil que cumple bastante bien. No, a ver, nota. ¿Le podría dar una nota? Sí. ¿Es un 10? No, no es un 10. No es un Pixel 7 Pro, ¿vale? Pero yo creo que sí me puede tener un 8 o incluso un 9. Me ha gustado bastante. Modo noche funciona guay. Tampoco falsea demasiado la noche, que es lo suyo, ¿no? No es que saque luz demasiado artificial. No sé. Funciona guay. Y el vídeo también me gusta. Es un vídeo que está bien estabilizado. Es un vídeo capaz de grabar a 4K. No es capaz de grabar a 4K con la cámara delantera. Que eso es algo que ya deberían empezar algunas marcas a meter que no lo hacen todas. Creo que solo están Samsung, Apple y creo que también Sony y Honor, si no me equivoco. Y nada, pues por el resto de las cámaras. Bien, tenemos buenos modos de fotografía. Si es verdad que igual no es el que más modos tiene. Tenemos un modo nochebueno. Un modo astrografía que detecta si tenemos un trípode o no. Bueno, es un modo trípode. Que podemos hacerlo con la mano, pero no te vas a ir exactamente como debería. Y luego distintos modos manuales también. Pero, pues está. Es decir, igual no sé qué más modos tiene. No es un Vivo X80 Pro. Que recuerdo que tenía mil y pico modos, ¿no? Era una barbaridad. Este es calcado. Es más, yo creo que la cámara, la aplicación de cámara es la misma que tenemos en el Oppo Femme X5 Pro. Y por eso tenemos la misma experiencia. Incluso yo diría que los resultados son muy, muy parecidos. Quitando la parte en la que las distintas cámaras que tengan, ¿no? Cada uno montado, pues, digamos, marca diferencias. A ver, por mucho software que tienes, el hardware es el software, ¿no? Y ya te digo, en cuanto a cámaras, muy contento. La delantera es lo único que puede fallar un poquito más, pero no es nada del otro mundo. Es decir, no es un fallo gordo. Así que vas a poder hacer buenos selfies en cualquier condición. Aunque de noche, te digo, tiene como una especie neblina que no me acaba de convencer. Pero al poner esto, todo bien. Y es un 4 cámaras, porque funciona bastante guay. Ya te he dicho que todo está muy bien. De batería no está nada mal. Estamos hablando de un smartphone que ahora mismo son las 7 y 20 cuando estoy grabando esto. Lo he desconectado sobre las 8 de la mañana. Y me quedo un 30%. Y he estado fuera de casa, no mucho, pero he estado fuera de casa. Lo he estado usando bastante. No sé, nunca he tenido... Es un smartphone de estos que, obviamente, no te va a durar 3 días. No te va a durar 2 días. Pero es uno de estos que tú puedes salir por la mañana tranquilamente o puedes salir de tu casa y no te va a dejar tirado. Puedes salir a comer un día largo que no vayas a usarlo, pero que mientras llegas tarde a casa y no vas a decir, mierda, me he quedado sin batería. No, va a estar siempre bien. Obviamente, si vas a estar dandole mucha caña, si vas a estar usandole mucho, va a bajar. No es un todoterreno que, pues decir, que va a aguantar todo lo que le eches. Pero consumos normales sin problemas. De estos que no te... Y luego tienes la carga rápida, que no solo con su cargador, sino con otros cargadores. Que lo enchufas en un segundito y se te carga bastante bien. Y luego carga de alámbrica. Tenemos carga de alámbrica inversa para cargar otros smartphones. O, por ejemplo, unos auriculares, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y ya está. Un poco más. Tampoco me ha llegado mucho porque creo que se nota que me ha gustado el móvil. Se nota que es un móvil que... Este OnePlus, ¿no? Que realmente lo recomiendo. Que pienso que si te lo compras no vas a estar insatisfecho con él. Y todo lo contrario. Vas a estar muy contento. Y que la verdad me ha servido para un poco recuperar sensaciones con OnePlus. Porque, a ver, el año pasado ya probé los OnePlus 9. Voy a probar el OnePlus 9. Y no sé si el OnePlus 9 proba. No me acuerdo. Pero este año como que tenía en la cabeza... Con esto que se había medio fusionado con Oppo, ¿no? Como que ya OnePlus había perdido un poquito el norte. Pero realmente esto me ha ayudado. Es verdad que con el OnePlus 10T no lo acabo de ver cuando he estado viendo así comparaciones entre uno y otro. Creo que este es mejor. Pero ya te digo. Es un smartphone que la verdad es que merece bastante, bastante la pena. Y me ha hecho ver que la marca OnePlus, pese a que ha subido los precios, obviamente, porque ya tiene distintos gamas, ¿no? Están los Nord, que suelen ser más baratos y eso. Pero, no sé. Me ha gustado. Me parece una muy buena marca. Me parece que mantiene la esencia, ¿no? Que tiene, pero, obviamente, con precios más acordes a los mejores del año. Y sí es verdad que no es el mejor del año, pero sí diría que puede estar fácilmente en un top 5. Sin ningún tipo de duda, al menos de los que he probado yo. En cuanto a satisfacción general y, bueno, te digo. Es decir, es de esos smartphones que he estirado el máximo en mi bolsillo, en mi mano, hasta que ya me lo han pedido. Y ese es el nivel, ¿no? Para que te hagas una idea y puedo elegir varios y es más, para que te hagas otra idea. Este smartphone me ha hecho pensarme realmente lo de quitarme el iPhone que yo tengo por volver a Android. Y sería por un móvil como este o por un Pixel, que a ver si logro de usar pronto, porque realmente creo que ese podría ser el elegido. Pero, bueno, esto ya es otro tema, es otro tema personal que igual ya te lo cuento en otro vídeo. Y nada, pues lo típico, ¿no? Pues OnePlus, muchas gracias por, ¿cómo se dice esto? Por prestarme el smartphone, por dejarme usar tranquilamente. Y a ti, si tienes alguna duda, lo que sea, en los comentarios, ¿vale? Y yo, pues me despido y nos vemos en otro vídeo. ¿Ok? Hasta luego.